La verdad venimos llevando un proceso de renovación del partido que está lleno de idas y vueltas y de mucho diálogo. Nosotros veníamos construyendo un grupo de sectores con coincidencia que implicaba un cambio de metodología en cuanto a la renovación de las autoridades del partido. Creemos que el tiempo en el radicalismo cambió como cambió en la sociedad, que ya no hay un liderazgo de un sector interno como lo era, sin desmerecer y sin desconocer la trayectoria y la historia de la línea celeste. Nosotros ante la imposición de un candidato preferimos sentarnos en un grupo de sectores o todos los sectores del partido que coincidan, que entre todos tenemos que encontrar cuál va a ser el mejor candidato. Seguimos adelante hablando y negociando con todos. La verdad que hasta ahora nosotros vamos a seguir adelante en el proceso de interna seguimos nosotros también buscando la unidad del partido, pero desde otro eje de conversación nosotros queremos que haya metodologías claras y que haya debate de todos los sectores. Junto a la línea del diputado nacional Francisco Monti, nuestro sector que preside el senador nacional Flavio Fama y el sector de la diputada Natalia Herrer, radicales en acción, vamos a continuar en el armado, ya quedan pocos días, seguimos hablando con otros sectores porque este ofrecimiento de la línea celeste como candidato de una unidad que aún no existe del diputado Alfredo Marchioli va a llevar a que se vuelva a dar los espacios en los distintos sectores, tanto las dos corrientes que se venían dando, hubo un movimiento entre ellos, ayer estuvimos conversaciones con la línea corriente progresista radical que está referenciada con el diputado Sosa, donde le planteamos cuál era nuestra propuesta, quedamos en seguir charlando hoy, así que la verdad que esto va a seguir moviéndose y moviéndose también los jugadores, no por decirlo así de alguna manera, hasta el viernes que va a ser el cierre. ¿Nos sorprendió la determinación, o en este caso la postulación, de los celestes para Marchioli, teniendo en cuenta una foto que había pasado? No, 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 el procedimiento que se viene usando en nuestro partido desde hace muchos años y al cual nosotros también nos revelamos un poco, es exactamente el mismo, y no nos viene yendo bien de esa manera, se lo hizo con las últimas presidencias del partido, se quiso hacer también con las PASO, con la postulación de quien es intendente, quien fuera precandidato a senador nacional de El Chirríos, y nosotros consideramos que no es la metodología, ya en ese momento en las PASO dijimos que no, que no íbamos a aceptar ese tipo de imposiciones, de que nos digan de la presidencia, la presidencia no se discute y el resto sí, nosotros queremos un nuevo radicalismo, queremos reglas claras, queremos un partido abierto, un partido democrático, y eso vamos a seguir peleando. La línea Raúl Alfonsín nació pidiendo internas en el partido, continuó en una participación activa de la interna de la juventud radical, fuimos a las PASO porque esta es nuestra convicción y creemos que va a ser el camino para que el radicalismo pueda dar una opción de gobierno. Si se llega a la unidad vamos a participar de ella, pero no con imposiciones, creemos que por ahí estas son jugadas políticas que se dan, son legítimas porque cada uno está tratando de defender los intereses del sector, pero nosotros seguimos avanzando en el armado.